hola a todos bienvenidos a tu canal significados y definiciones el día de hoy queremos compartir con ustedes lo que significa si disfrutas de sentarte junto al fuego en tus sueños pero antes queremos invitarte a que te suscribas a este canal para que hagas parte de esta gran comunidad sentarte junto al fuego es algo que puede ser muy gratificante para muchas personas además tiene un toque bastante romántico lo cual hace de este uno de los lugares perfectos para compartir con tu pareja o bien para interiorizar muchísimas cosas acerca de tu vida y de cómo estás llevando tu parte espiritual espiritualmente el fuego está conectado con el poder la pasión el control y el cumplimiento de las expectativas soñar con sentarse junto al fuego y disfrutarlo de todo corazón representa un gran futuro lleno de disfrute y bendiciones ahora este sueño también entrega un claro mensaje experimentarás momentos agradables con tus amigos y familiares tal vez sea hora de organizar una cena familiar o una noche con algunos amigos importantes siempre saliendo de la rutina y buscando lo mejor para todos sentarse junto a un fuego de leña en una cabaña durante un sueño indica un nuevo enfoque en la vida es momento de comenzar de cero y hacer lo que realmente has querido hacer esperamos te haya gustado este corto vídeo que haya quedado bastante claro lo que significa si tienes otros sueños relacionados con el fuego puedes encontrar en nuestro canal muchísimos vídeos acerca de esto que te van a aclarar te van a indicar qué es lo que el universo quiere darte a entender te invitamos entonces a que le des like a este vídeo a que te suscribas a este canal para que hagas parte de esta gran comunidad y que nos dejes en los comentarios lo que ha soñado recientemente que tengas un gran día